¿Vas nadando? Vale, me vais... Perdón. No, no, no. Si él quiere usar... O sea, si él puede pasar por una zancada, yo pasaré por el puente, ¿vale? Aunque yo no tengo esas piernas tan... Sí, sí. Pero viene... Sí, espérate, que estoy buscando... Es que tengo que buscar la pestaña donde está el R20 para moverme. Entiendo que vais a dar una vuelta como a todo el pueblo, ¿vale? Me vais a lanzar una... Sí, exacto, una vuelta general. Una investigación y los dos. Y alrededores. Y una supervivencia a los dos, ¿vale? A ver, investigación. Un poco para ver todo lo que descubrís en esa parte. Uno de seis. Voy. Investigación, ya has dicho, perdona. Y supervivencia. A ver, investigación, ¿con qué va? Es con inteligencia. Inteligencia es con sabiduría. Es con sabiduría. Con destreza. Ah, con sabiduría. Ay, sí, es verdad. Yo tengo una X en supervivencia. ¿Cómo funcionaba esto? Eso es que eres especialista y, por tanto, puedes sumar la mitad del máximo del dado. O sea, que como es un dado de seis, yo le sumo un tres. Correcto. Tiras un de seis más tres. Vale. Pues voy a tirar primero el supervivencia. Espera. Vale, yo ya he tirado, ¿eh? Vale. La investigación. He sacado un dos. El cuatro tira un de 20 para comprobar si es supercrítico o si es solo el máximo dado. ¿Verdad que si se lo sumabas, se sumaba? ¿Que lo recordabas? Sí, sí, sí. ¿Así? Nada, sería un cuatro de valor. No sé si lo he hecho. Vale, un cinco. Sí, sí, sí. Sí, se te ha sumado, sí, sí. Sí, es que tengo todas las tiradas que se me han subido y no veía nada, perdón. Ahora tiro el otro, que el otro era, me habéis dicho, supervivencia ahí y investigación. Investigación es inteligencia, creo. Uno de diez. Correcto. Vale, el total de Bruno es un seis, de momento, y el de Sid. Joder, de verdad, ¿eh? Basta con las tiradas de mierda estas que me están saliendo. Un nueve es muy digno, ¿eh? Un nueve es digno, ¿eh? Un nueve es digno. Sí, hombre, ha sacado ahí. Ah, vale, que se suma todo. No, no, es que claro. Eso sí. Claro, es que yo era de plan. Básicamente he sacado un dos y un cuatro, ¿sabes? Es un poco... Bueno. Adicionalmente, a lo que ya sabéis, ¿vale? De la posada taberna, de la tienda, de la otra taberna que hay del ayuntamiento, ¿vale? Identificáis que estas zonas de aquí, donde estoy poniendo una G, son principalmente graneros, ¿vale? Donde se almacena trigo, cebada, etcétera, ¿vale? ¿Cómo? Aquí lo que os encontráis, donde estoy poniendo una C, que es justo donde está Arcanis, es un matadero y una carnicería, ¿vale? Las M's y las C's, ¿vale? Es principalmente donde se está almacenando toda la carne, ¿vale? Y aquí, donde he puesto una B, encontráis un local que ahora mismo está cerrado, que se llama La Desembocadura. ¿Pero un local de qué quieres decir? No, es como una especie de cabaña un poquito más grande, que ahora mismo la he visto cerrada. Vale. Es el club nocturno. Vale. Eso es un poco lo que veis, ¿vale? Las carnicerías, el matadero y tal están abiertos. Los graneros, ahora mismo hay gente que está llevando el trigo, que está sacando, que lo está distribuyendo por las distintas casas, ¿vale? Luego veis que a la derecha del todo es verdad que hay un bosque, ¿vale? Sí que os lo dijeron. Y que arriba a la izquierda, más allá de la carretera, están las montañas y las minas esas donde están sacando su hierro. Vale. Yo sí que, en algún momento, cuando pasemos por el bosque, sí que miraré un poco alrededor y saber si encuentro algo que me sirva para preparar el kit de envenenamiento. Vale, pues vas a tirar una supervivencia. Supervivencia, ¿no? A ver, vamos a seguir con esta racha de buenas tiradas que te cagas. Ahora saldrá la buena, ya verás. Míralo, la misma, la misma. Exactamente la misma. No, no, no. Supervivencia es el de 6 más 3. Ah, es el de 6 más 3. Ah, bueno, vale, vale. Me equivoqué, perdón. Perdón. Saldrá un 4 igual. ¡Volve, volve, volve, volve! Vale, tú por ese bosque dirías que no tiene muchos componentes que sean útiles para venenos. Pero sí que has conseguido encontrar 500 componentes para producir una dosis de veneno. Ven, tengo una dosis de veneno. Uno estará envenenado, los demás estarán como, ok. Cuando lo intentes hacer el veneno. A lo mejor puede que no te salga. Sí, que luego saldrá rana, lo sabemos todos. Tú estimas que con todo lo que has encontrado podrás realizar una dosis de veneno. Bueno, me ves ahí recogiendo cosas en Bosque Arcanis mientras pasamos por al lado. Hierba, recogiendo hierba. Sí, recogiendo hierba. Y ahora yo pensando, a ver cómo lo ves. ¿Y si hiciéramos alguna especie de trampa en sitios estratégicos para intentar capturar a uno de estos goblins? Creo que eso es buena idea, pero lo tendríamos que consultar porque a fin de cuentas el problema es que no sabemos. No tienen ninguna rutina, no tienen ningún modus operandi previo. Entonces, ¿es difícil realmente saber por dónde ya que van a...? Sí, está claro que es difícil saber por dónde, pero sabiendo que hay ciertos... Ellos son saqueadores y como tal lo que quieren es saquear. Es grano y... Exacto, y sabiendo dónde se almacena el grano, la comida y otro tipo de productos, pues creo que podríamos mirar de hacer alguna trampa en esos sitios, delante de las entradas, por ejemplo. Y bueno, si podemos hacer, por ejemplo, un agujero y disimularlo con tierra y tal, de forma que quede oculto y capturarlo, por ejemplo. Creo que si no va a fastidiar mucho en la infraestructura del pueblo, se le puede comentar al alcalde a ver si le parece una buena idea. Es una prevención. Sí, esto o alguna trampa que se active al tocar una cuerda y que lance una red o yo qué sé, algún tipo de encuentro donde se queden pegados o... O sea, son ideas, son ideas. Si tenemos material, manos para hacerlo y permiso, lo podemos intentar. Pues nada, ya teniendo tú las plantitas y la información de nuestra investigación... Mi cara de, no me sirve de mucho, me voy a tener que ir a la verdulería para que me digan, aquí vendemos verduras, no cosas para envenenar. Pues si quieres, vamos a consultarlo con los compañeros o vamos a ver al elfo de la tienda, a tu compadre. No es mi compadre, yo soy un elfo oscuro. Bueno, pero... Sois primos. Mientras volvéis... Mientras volvéis en el bosque, vamos con lo que han ido al ayuntamiento, ¿vale? Sí, lo que han hecho ellos mientras tanto. Sí. Vale, cuando llegáis al ayuntamiento veis que la puerta está abierta porque ahora mismo se ha convertido como una especie de hospital de campaña, ¿vale? Veis que hay simplemente cuatro camas como un poco a la entrada con gente que tiene una lanza improvisada o una hoz o algo así, ¿vale? Que diríais que más que guerreros como se ha vendido Bama, es una milicia ciudadana, ¿vale? Y luego en las cámaras de más al fondo sí que hay gente que no está tan apta para luchar, ¿no? Como pueden ser ancianos y niños. Pero ninguno parece de excesiva gravedad de decir mañana se va a morir, ¿vale? Pero todos tienen alguna herida o un hueso roto o un hombro dislocado, ¿vale? Vale. A mí me gustaría intentar identificar dentro de los heridos a los más fuertes pero menos graves, ¿sabes? Si puedo fijarme en... No porque... Hay un... Sí. Medicina. Para salvarle y que te ayude a... Sí, para los que me sirvan para el combate de esta noche o mañana. Más que nada porque los demás... Los demás, o sea, tengo fe ciega en que Anbu, Dios de la caridad, ya los curará a él. Yo simplemente quiero hacer un atajo. Lo dejo en manos del ser superior en saber cómo hacerlo. Simplemente un atajo, una ayudita para que se... Los caminos del señor son inescrutables. Exacto. Eso mismo. O sea, les pasará lo que les tenga que pasar. Yo solo ayudo a los que están a punto de curarse. No, pero ha dicho que no estaban graves, que estaban... Así que no pasa nada, no están muy graves. De los cuatro milicianos, ¿vale? Que son los que tienen, pues eso, por lo menos un arma al lado o algo que puede ser un arma, ¿vale? Te encuentras que hay uno que tiene una especie de herida en la cabeza porque está vendado en esa zona pero tiene la venda bastante manchada de sangre, ¿vale? Luego hay otro que tiene también una venda bastante manchada de sangre en la zona del muslo. Uno que tiene un hombro en una posición bastante extraña y discretamente separada de donde debería estar la articulación del hombro y otro que tiene lo que es el cúbito, el radio, esa zona entre el codo y la muñeca en un ángulo prácticamente recto, ¿vale? Pero si quieres evaluar bien la gravedad y cómo podrías tratarles, debes tirar medicina, ¿vale? Para que entiendas cuál se recuperaría mejor, cuál peor, etc. Pues va, tiro medicina, que de esto tengo, por lo tanto sería el dado de 10, sería 5, ¿no? Más el dado. Más el dado de 10. Correcto. ¡Joder! ¡Madre mía, por favor! Yo creo que se ha hecho aquí un taque entero, le se ha hecho y sin tener máquinas. Vale. El poder de Dios. Me cuesta así. Desde luego, ¿eh? Eres creyente, eres creyente. Eres creyente también. Tú dirías que simplemente por acción médica normal, el que mejor está es el que tiene una herida en el femur. Pero también sabes que como esa herida se abra, ahí hay zonas que puede hacer mucho sangrado e irse al hoyo, ¿vale? O sea que sabes que es el que más fácil se curaría, pero el que más riesgo hay de que recaiga. Entiendes que con tu poder de monje, si simplemente le colocaras el hombro a ese señor que lo tiene en una posición rara y le aplicarás unos puntos de chakra, estaría apto para luchar enseguida. Es el del hombro. Los otros dos es bastante dudoso. O sea, ese cubito no se suelda así como así y una idea en la cabeza nunca es buen faria. Nunca es buena. Bueno, pues voy primero a por el fácil que parece el del hombro, ¿no? De colocarle bien el hombro. A la que te acercas al del hombro, se te pone una mujer delante y dice ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, claro, este entra directamente aquí a curar a la cabeza. Bueno, es que aquí sois todos muy lanzados. No estoy de hablar mucho. Yo voy y le digo... Bueno, yo... Esto, esto, yo... Yo curar. Hola. Yo voy a curarlo. Hola, es... Perdón. Perdón, ¿es usted Nora? Sí, ¿quién lo pregunta? Mira, es que venimos de parte del señor... Bueno, el señor... El señor... ¿Va más? Vama. De su padre. ¿Qué quieres? ¡Ah, de su padre! Hostia, vale, bueno. Oye, si es más fácil. Sí. Bueno, que hemos venido aquí a ayudar sobre el tema que habéis tenido de los goblins. Goblins, venimos de parte del rey. Y bueno, eh... Ah, su padre... La gente que ha mandado el rey. Sí. Uy, jolín, Bruno. No dijo nada. Todo un poco refleado. Sí, sí. Dejo automáticamente... Ahora te hago unos puntos de chakra. Esto automáticamente como que se coloca en plan un poco mejor. Bueno, disculpen. No, no me... No lo... Bueno, que no me... No le había... No sabía que ustedes eran ellos. No podía permitir tampoco que se acercaran a... Bueno, sin saber quiénes eran. Sí, sí. Lógico. Discúlpenos por no habernos presentado al entrar. Bueno, simplemente hemos venido a ver si podíamos ayudar con los heridos. A ver... Yo no puedo curarle. Más o menos lo tengo controlado. Más o menos lo tengo controlado. Pero, vale, si quieres... Si crees que puedes echarle una mano, no sé yo qué te impide. Bueno, él parece muy interesado en curar a este señor porque quizás para futuros ataques nos vendría bien ayuda. Es que está muy obsesionado con... Yo sé que yo no estoy ahí, pero es que yo soy fan del monje, o sea... No, no, es que yo quiero curar a este hombre. Sí, sí, cúralo, cúralo. Sí, sí, ves que en ese momento se aparta y dice... Adelante, por favor. Vale, entonces ahora... Déjame ver cómo curar. Vale, aquí realizaría una tirada de ataque, ¿vale? La tirada de ataque es utilizar... Sí, siempre hacemos un dado de 100, ¿vale? El dado de 100 es el básico para el ataque. Y en el caso de... Al ser un ataque desarmado de monje, le sumas tu dado de destreza, ¿vale? O sea, tu tirada sería un dado de 100 más un dado de 20. Sí, ¿no? Vale, ahora es cuando me sale antes súper alto y ahora, a ver... Vale, un 82. ¡Jombre! A ver, está bien, está bien. A la tabla de combate, ¿no? El ataque desarmado es 20 fallo, romo es menos de 40 y acierto es menos de 90, ¿vale? Un 82 es un acierto normal. Entonces, le vas a curar un dado de 6, que es tu daño, ¿vale? Vas a tirar un dado de 6 para curarlo. ¿Ves que en el momento en el que ve que vas a lanzarle un ataque porque literalmente... Ahí ves, ves, no lo hace. ¡No, no se preocupe! No, no se preocupe, es que es monje. Funciona raro, sí, es como... No se preocupe, funciona raro. Sí, sí, es monje, monje. Perdón. Un 6. ¡Joder! ¡Hombre! ¡Qué crack! El monje este. El monje estaba convencido de que iba a sacar el 6 y de que lo voy a curar. Dios me ha dicho que ese va a pelear con nosotros. A ver, en el momento que... Sí, realizas... No, 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 porque es simplemente el dado del daño, que es lo que le curas, ¿vale? Estoy emocionado. Te colocas en una posición de ataque, ¿vale? Básicamente lo que haces es lanzar tu puño en dirección a su hombro y en el último momento antes de impactar, abres tu dedo índice con lo que le tocas justo en un punto entre el codo y el hombro, ¿vale? Y ves que el hombro se le coloca y de repente ya parece que no le duele. ¿Le oís por lo bajín y decir a Nora brujería? Ya te digo. Vale. Yo estaría como Nora, en plan... Vale. Bueno, le agradezco... Ahora ves que le tiene como un poco de miedo. Le agradezco la ayuda, en plan... Está así, en plan, alejándose un poquito de ti. Pero lo ha ayudado o no, ¿no? Pero eso es el del hombro, entiendo. Sí, sí. El medición le ve moviendo el hombro, haciendo todos los movimientos de su hombro y ve que el hombro lo tiene bien, ¿vale? Y se arrodilla de tu hombro y le da las gracias. Vale, le digo... Bueno, necesitaremos tu ayuda para el combate. A ver. Y ya está. Y me voy a curar a otro. Necesitamos tu ayuda. Adiós. Venga, hasta luego. Te he quedado. No, Nora en el segundo ya ni lo intenta. Vale. Vale. Vas a repetir tu tirada de medicina para... Vas a ir, entiendo, a por el segundo que eras fácil, ¿no? El de la herida en la pierna. Sí. Vale. Vas a volver a tirar medicina para evaluar cómo tratarlo. Porque te parece que meterle un puñetazo en una herida abierta no es la mejor solución. Por lo que sea. Bueno, para él puede que sí. ¿Viste lo que pasa hasta ahora? Punto a hacer. Bueno, muy bien. Vale. Tú dirías que puede funcionar atacarle o curarle mediante tus ataques. Pero sí que es verdad que antes habría que coser la herida. Para evitar que se pueda desangrar. Vale. ¿Alguien sabe coser? Vale. Es que... Bueno, yo tengo un señor que puede hacerlo, ¿no? Yo puedo invocar a... Vale, claro. Invoca, invoca. A ver. Si él es médico, digo yo que sabrá coser. Medicina, ¿no? Él no sabe coser como tal. O sea, él puede coser una herida. Vale. O sea, él puede coser una herida. Pero una herida sí, ¿no? Claro. Él puede coser una herida como si pose una herida a alguien que sabe de combatir heridas. Pero no es médico como tal. No es un médico. La va a coser bien. Ah, vale, vale. Seguramente. Seguramente que la cosa bien, pero no la va a coser perfecta. Vale, pues nada, nada. Gasta poder para invocar y luego quedate sin poder. Bien, macho. Nora ves que se levanta y dice, bueno, si quieres déjame que le trate yo un poco y luego le ayudas como haces tú. Y luego le pegas. Si quieres hacerlo, me ayudaría, me ayudaría mucho. Eso, coser. Claro, es que tampoco sé. Yo no sé qué es lo que necesita ese señor, que no me lo ha dicho. ¿Ves que saca su hilo y su tal y empieza a coserle con cuidado? Es que me se coge como en story en plan, uno de ojos con lupas y tal, para acercarse. Es que no lo hace de todo bien, o sea, no se le da muy bien. Tú dirías que no lo hace de todo bien. Bueno, como no entendéis, para vosotros lo hace bien. Claro, claro, es como yo. Me está haciendo de puta madre. Tengo la sensación de que yo lo haría mejor o no. Sí, él nota que está más o menos como lo haría él e incluso un poquito peor. Pues le digo... Pero aún así apaña, ¿eh? Que aún así apaña. Pero perdona, puedo seguir yo si quieres. Ya puedo seguir yo. Me encanta la forma sutil de llamarla y útil de plan, oye, ya sigo yo. Que tú no lo has dicho, es mi puta idea. Vale, vale. Y acabo de coserle yo así. Sí, te mantengo ese 12. Le coses bastante digno. Está un poco mejor que lo que había empezado Nora. No lo juzgarías perfecto. Pero crees que puede aguantar. Con eso más la combinación de procuración. Vale. Y ahora le curo, ¿no? Pues realiza otro ataque. Un dado de 100 más un dado de 20, ¿no? Eso es. 76. Oye, igual. Es un acierto. Te gusta pegarle a la gente, ¿eh? Y tira un dado. Otro guerrero, ¿no? Ahora cuánto le curas. Oh, lo has matado. Vale. ¡No! No, no, le curo uno, le curo uno solo, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Solo le curas uno. Eso es. Vale. Ves que la pierna tiene un poquito mejor de color y... Pero la herida sigue bastante abierta, ¿vale? Se puede poner en pie, aunque cogea. Bueno, es mejor... Yo se lo digo a él. Es mejor no poner en riesgo a nadie. Si no has podido curarlo, lo hemos intentado. Sí, sí, yo se lo agradezco de verdad que hayan ayudado, sí. Y bueno, pues eso. O sea, ves que sí, vuelve a lo suyo. Vuelve a empezar a mover cosas, gente, en plan, poniendo ungüentos y tal. Vale, vale. Nosotros dos ya he visto que no podía hacer nada por ellos, ¿no? Más o menos. No, esto un golpe en la cabeza, claro, te aleja, se aleja de tus conocimientos de... Bueno, le digo esto, dejaré en manos de Ambu, que seguro que él ya se encarga. Ambu, ven aquí, trabaja, coño. Justo cuando mencionas el nombre de Ambu, vas a lanzar una religión, ¿vale? Que está en inteligencia, es la última. Ah, no, no tengo inteligencia, pero tengo religión, sí. Por lo tanto, sería un 2 más un dado de 4, ¿no? Eso es. Correcto. Tira un dado de 20. Madre mía, qué peazo de herada, este mujer sí que le pese a Ambu, ¿eh? Es como todo lo contrario a mí, yo saco toda la mierda y él saca todo bien. Joder. Se mantiene, vale, se mantiene el 4, vale. Justo en el momento que mencionas a Ambu, por tu cabeza, por tu cabeza pasa un flash muy rápido donde ves los graneros y uno de ellos se está ardiendo y se va, ¿vale? O sea, te entra ese flash y se va. Ah, pues te digo, corre a los graneros, hay problemas. Sí, vale, vale, vayamos a los graneros. Yo me quedo como, ¿cómo? Yo creo que al igual ha sido una premonición porque nosotros estamos por ahí y no cuela. Sí, o sea, justo de repente ellos vienen del bosque, ¿vale? Y aquí, y veis a él corriendo que pasa sin saludaros y su que va un poquito por detrás. Sí, sí, yo estoy ahora, ¿qué tal? ¿Qué está pasando? Entiendo que lleva a los graneros. Pero los graneros no los vemos arder, ¿no? No, desde cuando más, cuando ya pasáis un poco de afronta eso, los graneros están normal. Pues les comento que... Están como cuando habéis pasado algo. Les comento que Ambu se ha comunicado conmigo y me ha hecho ver que el ataque va a ser por los graneros. Que van a entrar por aquí. Espera, ¿quién dices que te... ¿Cómo? Ambu, el dios de la caridad. Joder, otro que no tiene amigos, macho. Vaya grupo. Un habla con espíritu, el otro habla con el dios de la caridad. La caridad por hablar con él. Sí, sí, no, no, yo le sigo. Madre mía, ¿con qué grupo de cuatro me iba a juntar, macho? Bueno, tampoco no tenemos más pistas, así que creeremos en la palabra de Ambu. Bueno, yo como creo en espíritus y eso, yo me lo creo, ¿eh? Bueno, a ver, el espíritu... Bueno, no sé. A ver, yo lo que creo es que al igual su amigo le ha dado una premonición, porque aquí no huele ni a quemado ni los graneros parecen que estén mal. Así que podemos intuir que su amigo, el señor Caridad, le dice que atacarán los graneros. Sí. Bueno, ¿habéis encontrado algo en vuestra ruta? Bueno, solo hemos estado inspeccionando... De hecho, ¿cómo sabéis dónde están los graneros, chicos? Porque él se ha dicho Ambu también, no sé. No, vale. Es que, perdona, ¿eh? He hecho ahora un parón y es el plan, ¿cómo sabéis dónde están los graneros si nos hemos ido a inspección al terreno? Yo lo he seguido, no sé. Ambu es muy poderoso. Hemos salido corriendo. ¿Dónde están los graneros? Y nos han enseñado. Vale, vale, vale. Vale, vale, tú rápidamente. Me he quedado como... Espera. Hemos ido a inspección al terreno, pero total, si el día es de la caridad ya te dicen dónde están las cosas. Pero igual hemos perdido el tiempo. Es que es Dios. Dios lo sabe. Claro, claro. Bueno, si sabemos que realmente... Bueno, de hecho, si nos preguntáis a nosotros, os enseñaremos dónde están los graneros amablemente. Y así Arcanis y yo nos sentimos sutiles. ¿A que sí, Arcanis? Y no, diré que Arcanis había tenido la idea de poner una clase de trampa. Si realmente cree que puede ser el ataque en los graneros, podríamos comentarlo y... ¿Estás dudando de la palabra de Ambu? No, yo no he dudado. De hecho, estoy diciendo que si va a ser ahí, podemos utilizarlo a nuestro favor. No, no es si va a ser ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué entiendes lo que quieres? Va a ser ahí. Es un va a ser ahí. Esto va a pasar. Bueno, pues... Pues... Ok. Yo es que no hablo con el señor Caridad. A mí no me envía mensajes. Entonces... Ha perdido tu número. Sí, muy mal, ¿eh? Señor Caridad, te voy a poner en la bloglist. Pues eso, que habíamos pensado... Bueno, ha pensado Arcanis que podríamos hacer eso. Bueno, tampoco tenemos muchas más pistas, así que... Pero que tiene que ver las pistas con la idea que ha tenido Arcanis. No, por ponerlo en los graneros, digo. Ya, bueno, pues eso es lo que te estoy diciendo. Que si lo veis por eso... No, no, que sí, que sí, que... Que te estoy diciendo que sí. Que me parece bien. De acuerdo, Sue. Es que como solo sueles hablar con espíritus, cuando hablas con personas no se te entiende. Ay, discúlpeme usted. No, yo te disculpo, no te preocupes. Yo... No me empujo. A ver, va, dejáos de tonterías. Elm, el omnipresente de Dios de la Caridad, ¿te ha dicho cuándo se va a perpetrar dicho ataque? No, no. ¿Era de noche? O sea, viste que... Recuerdo si era de noche o de día. ¿Te parece que las llamas brillaban mucho? Pero no te fijas si era de noche. O sea, que era de noche. Diría que se estaba haciendo de noche, como mínimo, porque brillaban mucho las llamas. A ver, chicos, ¿qué hora es? Es... Le quedarán como una hora y media para que se empiece a poner el sol. Ostras, hemos llegado por la mañana y no hemos comido nada en todo el día. ¿Qué machotes estamos hechos? Yo le he bebido una cerveza, ¿no? Sí. A ver, Sue. Sue, invocadora. Yo. Necesitamos de tus servicios. A favor. Tú como prima de pago... Bueno, vamos a decirlo así. Aquí todos somos primos de alguien, ¿no? Según tú. Sí, yo soy primo del señor de la tienda. ¿Para qué no se cae el robo, Sueño? Ah, entonces, espera. El monje es mi primo también. Hostia, qué descubrimiento. También. No. ¿Tienes alguna invocación para... Para realizar alguna trampa, atrapar a algún goblin? Disculpa. Me parece que primero yo creo que teníamos que informar de esto al alcalde y decirles que vamos a poner una trampa a los graneros. Por eso hay que no se caigan ellos en la trampa. No hay tiempo. No hay tiempo. Hombre, habría que avisar. Al menos uno tendría que ir a avisar de que el ataque va a ser a los graneros. Sí, mira, ya voy yo porque no hay tiempos. Quedáis aquí haciendo vuestras cosas y aviso mientras tanto. Pero no me parece lógico no avisar a la gente del pueblo y que luego se caigan ellos en la trampa. Se caigan ellos en la trampa. No, no. Lo estaba pensando. Pero vamos por pasos. Vamos por pasos. Tenemos una hora y media. No da tiempo a acabar ni a hacer inventos raros. Entonces, para efectuar esta trampa, creo que solo tenemos el poder de una posible invocación que ayude a capturar alguno de estos especímenes. Y mientras, cualquier otro del equipo, pues que... No, sí, sí. Mientras tú estás haciendo la organización, yo ya me he ido a avisar. En el plan, cuando te he dicho que yo aviso, lo decía en serio. A ver, si alguien quiere venir conmigo, que venga, ¿eh? De hecho, estaría bien que Elm, que es el que ha tenido la visión, venga conmigo. Yo tenía que pensar en el mar de cara, a ver si me llegaba alguna información más. Bueno, pues voy sola, no pasa nada. Ay, mira, si yo me he llevado a la taberna, ¿qué ha pasado? Pero una cosa, pero si la taberna está aquí al lado, estoy pensando, ¿eh? Yo fuera, digo, podemos ir un momento a avisar. Tampoco es que, jolín, qué prisas tiene Arcanis. Esto fuera de partida. Yo entiendo que Arcanis lo que quiere decir es aprovechemos para empezar a montarlo ya porque se nos va el tiempo. Yo veo bien que unos avisen y que los otros empiecen a preparar lo que sea. Luego para que el alcalde diga ¡No, no pongáis ninguna trampa, por favor! ¡Claro, claro! Y venimos... ¡No, no pongáis nada! Bueno, espera, ya todos ponemos el agujero, no pasa nada. Yo me voy con ella porque... Ay, con él, porque no me fío. No me fío mucho de lo que va a decir y tampoco la van a creer. Pero si te he pedido que vengas, ¿cómo que no te fío? Te he dicho, estaría bien que vengas conmigo, que eres el que has tenido la visión. ¿Cuándo dices que te peguen así? Pues luego no hablas. No, iré al menos porque, claro, para... Porque soy el que ha visto... Sí, mejor voy por si acaso. Sí, no, yo te he hecho, como digo, te he pedido que vengas, pero me has ignorado. Pero agradezco que al final hayas decidido venir para comprobar que no me invento cosas. Y para ver cómo hablas de Ambusé, sobre todo. Lo voy a decir el señor Caridad porque es que no me acuerdo el nombre, no por otra cosa. Es el señor Caridad. El dios Caridad. Bueno, pues el dios Caridad. Entonces, ¿es su y Arcanis a hacer la trampa y los todos a la taberna? Sí, correcto. Bueno, antes de nada, antes de hacer la... Perdón, perdón. No, 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 di, di, di. No, no, antes de hacer la trampa, sí que me gustaría inspeccionar muy rápidamente los graneros para ver si hay alguien y avisarlo de nuestras intenciones. Sí. Sí, ves bastante gente trabajando, de hecho. O sea, hay como seis o siete personas cargando fardos de paja de un lado a otro y cosas así. Vale. Pues en ese caso, Su, si te parece, avisamos a todos estos trabajadores. Hombre, por supuesto. Que tienen que desalojar la zona inmediatamente y que si hay algún otro trabajador que no esté a la vista o que está oculto en algún otro sitio que desconozcamos, pues que tienen que desalojar la zona de forma inmediata porque se va a recibir un ataque. Sí, pues avisamos a todo el mundo para que se vayan. Establamos conversación, se lo decimos. No sé. Ves que os miran raro y dicen, pero nosotros tenemos que mover las cosas, no podemos. ¿Qué idioma habla en común? Te habla en común, pero muy mal. O sea, en plan de... Ah, vale. Que son enanos, ¿no? Son enanos, sí. Sí, son enanos. Están moviendo cosas, ¿tá? Están moviendo las cosas. Entonces, claro, la cosa es cuando tú les apareces. Nosotros mover grano a... Trabajar. Molino. Puedes ponerse y yo tener trabajo. Molino, molino, molino. Vale. Yo os saco el hacha y les digo, fuera de aquí. Pero, pero, a ver. Pero, a ver. Fuera de aquí. Es por su seguridad. Ya está. Pero... Hombre, ahora sí que te harán caso, ¿no, pobres? Tiro por intimidación, ¿eh? ¿Me has dicho? Sí, sí, claro. Hola, pobres, hombre. Pero, pobrecitos. ¿Pero esto qué es? ¿Yo con quién me he juntado? ¿El reino? No sé. Es por su seguridad. Ya, bueno. Pero tampoco puedes ir amenazando a la gente. Está justificado. Yo creo que tendríamos que haber hablado antes con el señor alcalde, por favor. Yo me puse a trabajar. A ver, esto está pasando a la vez. Esto está pasando a la vez. Ves que cogen y se van. O sea, hay que decir, ves que cogen los... Llevan los fardos que tenían. Se los ponen en plan ahora enganchados así. Normal. Viene aquí un gigante. Bueno, no creo que haya sido el método más correcto, pero a fin y al cabo ha funcionado. Ha sido efectivo. Ya está. Ha sido efectivo, sí, sí, totalmente. Vale, vamos a la taberna. Entráis y encontráis al orco. O sea, encontráis a... Y estábamos ahí con una jarra, una perra jarra de cerveza bebíndosela así. Pues, vamos directo a él. ¿Cómo se llamaba otra vez? Tengo muchos problemas con los nombres. El padre de Nora. ¿El señor Vama? Sí. Bueno, estaba comiendo, has dicho, ¿no? Estaba bebiendo una cerveza, ¿no? Ah, bebiendo. No, no, que pensaba que estaba comiendo y bebiendo una cerveza. Como que se bebe un vaso de agua. Sí, ya, bueno. Normal, es enano. Eso no lo dice. ¿Qué quiere? Sí, mire, resulta que mi compañero, él, parece que ha tenido una especie... Sí, él, lo señalo, lo señalo. Es que no me has visto, yo lo he señalado. Perdón. Lo mira así, en plan de... Parece que su dios de la caridad le ha dado una visión, ¿cierto, él? Sí, no lo explica bien esto. O sea... Pero lo explico bien porque has tenido tú la visión, entonces... El dios Ambu, el dios de la caridad, me ha enviado un mensaje. Y me ha hecho ver que el ataque va a ser en los graneros. Entonces... Los he visto arder. Entonces, si le parece bien, estamos intentando colocar alrededor de los graneros unas trampas para ver si podemos pillar... Una... A ver, pues, a ver. Sí, 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 sí. Se toca así. Se toca así. Un dios, sí, sí. Ha tenido una visión de un dios y estamos colocando unas trampas, ¿correcto? O sea, él está poniendo, creo que, la misma cara que el señor... Va más. Porque está como... Sí, estamos creyendo en una visión. Lo que me sorprende es que me hagan caso. Ya, bueno. Yo me he quedado como... Ok. A ver, a ver, a ver. A ver que yo me entere exactamente. ¿Qué es él? Este señor... ¿Este señor? Ha decidido... ¿Así? No, no, no. Ha tenido una visión de su amigo, querida. Ah, ¿y qué decías? ¿Que se ha fumado antes? Pues... A ver, yo soy ciervo de Abdu y él me ha enviado una visión y si no protegemos los graneros van a arder. Y esto es así. Es una realidad. Es un hecho. A ver, yo en su defensa diré que... Eso es más que nada, supongo. Vas a lanzar una persuasión... Esa misma iba a decir ahora mismo. Vas a lanzar una persuasión en desventaja. Pues que la lance él porque yo creo que Sid no está muy convencido. Sí, sí, por eso que la lance él. Él va a lanzar una persuasión en desventaja. Buah, persuasión, ¿sabes? Un dado de cuatro. Bueno, a ver. Ya que ya lo tienes, va. Dos dados de cuatro. ¿Dos? Sí, sí. Lanza dos porque es en desventaja. ¿Cuántos de cuatro? ¿Y aquí puedo usar un dado de esos extra para...? Este es importante que me crea, ¿eh? Bueno, sí, puedes cambiarlo, cierto. Es verdad. Ya, aquí puedes cambiar el dado que utilizas con tu reserva de poder. Coge uno de 20, va. Ya ves. Solo tengo uno de 20. Ya. Sí, pero al ser una sola tirada utilizas el dado de 20 en toda la tirada. O sea, tirarías los dos dados de 20. Vale, luego no sé si luego nos hará falta en la batalla, pero bueno. Bueno, pues uno de 12, va. Uno de 12. Uno de 12, ¿eh? No tiene de 12, creo. No tiene de 12. ¿Ah, no? ¿Qué hago? Me gasto el de 20, venga, va. Me gasto el de 20. Ya me... Venga, convéncelo, convéncelo. Esto lo está haciendo contra los dos porque al igual me convence a mí y empiezo a creer en Dios también. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Hostia! Tira otro que es en desventaja. Bueno, va a ser el uno. Vale, tira... Muy mal, ¿eh? O sea, ¿te estás gastando un dado de 20? Ah, un 14. Ya tomamos. Tira un dado de 4 para ver si consigues el 4 total. El fallo, Garofán. Bueno, no creo que vayas a coger ese dado tampoco. Sí, porque lo elige el GM y nos vamos a quedar con el 1. ¡Ah, es verdad, es verdad! ¡Uh! Vale. Nada, pues... Vale, ha sido un 1. ¡Un 1 en un dado de 20, tío! ¡Madre mía! ¿Te coge Boma? ¿Te está mirando así? Ajá. O sea... Sí, o sea, has cogido, has tenido una visión y ahora quieres que ponga mis tropas en lo que tú crees. No, no, sus tropas no, que vamos a poner unas trampas en el granero. Ah, mejor, para que la gente de a pie coja y, mientras está trabajando, meta la pata y... Eso dije yo, pero yo intuyo que por eso le pedimos permiso a usted. Yo no me he convencido, ¿eh? A ver. ¿Os dais cuenta que hasta el orco de la taberna os está virando mal? ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, se han tardado de 20 un 1, tío! El 5%. En fin, bueno, vas a... Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Sí, sí. ¿Qué os parece... Nosotros nos encargamos de defender el resto de la islea. Si atacan por ahí, os quedáis los cuatro ahí si queréis. Mira, yo le digo, si estás dudando de la palabra de Ambu, os merecéis lo que os va a pasar. Que se os van a quemar los graneros. De hecho, le mira... Al final, nosotros lo que haremos fue a matar a los goblins, que es a lo que hemos venido. Sí te era oscuro, ¿verdad? Sí te era oscuro, ¿verdad? Pues cuando él me empieza a decir eso, se pone blanco. Del plan, ¿what the fuck? O sea, ha dejado de ser oscuro para ser gris. Y mira a él con cara de... ¿Qué estás diciendo? Te está mirando a ti, Sid, en plan de... Estás vacilando, ¿no? O sea, en plan, esto es una coña. No, yo no tengo nada que ver con lo que acaba de decir. No, comparto sus ideas, de verdad. Yo... ¿En qué coño dices? Lo que va a pasar. Lo que va a pasar, lo ha dicho Ambu. Y la palabra de Ambu... Vale, vale. Sí, Ambu, tu amigo Ambu te habla. Ya sabemos que te habla. Pero aquí, la palabra que tú tengas no pinta nada, porque aquí el señor que manda es el señor... Pues no creáis en Ambu y luego ya lloraréis. Ya lloraréis cuando se oscuro todo. A ver, me parece correcto lo que ha dicho usted. No, me iba a decir, me parece correcto lo que ha dicho usted. ¿Nos quedamos en la zona del granero? Si le parece bien... Sí, nosotros nos encargaremos de defender. Me llevo a uno que lo he curado yo, ¿eh? Pero... Perdón, es que... Hagamos una cosa. Ustedes se encargan de defender esta zona, nosotros nos encargamos de defender la otra. Pero, por favor, dejen el terreno tan plano como lo han encontrado. Y dejen a la gente trabajar. No sé qué estamos haciendo nosotros ya, ¿eh? Pero... Mira, hemos venido a matar goblins. Ya está. Ya se olvidarán. Gente de poca fe. Literalmente. Disculpe. Disculpe al señor... Me voy ofendido. Yo me voy ofendido. Y me voy aquí. Y me pongo a rezar. Cuando él se ha ido por la puerta, yo me quedo aún y miro, le digo, disculpe, creo que no tiende muy... O sea, creo que no ha socializado demasiado este buen señor, él. No hace falta que lo jures. De verdad, disculpe sus modos. No parece mal hombre, pero, en fin, bueno. No se preocupe, hagamos lo que usted ha dicho, ¿de acuerdo? Vale, sí, venga. Adelante. Espero, espero, espero que vengan en nuestra ayuda, sí. Por casualidad, elige no todos los cuatro, dos cardenales. Sí, sí, descuide, desde luego. No dejaremos que ardan sus graneros y pon el puño a la fuerza del plan. Estaremos a por todas, de verdad. Se vuelve a su cerveza. A ver, creo que ve claramente que Sita está como, bueno, yo vengo aquí de portavoz, ¿vale? Sí, sí, pero en sus ojos ves como reemplanteándose las decisiones de su vida. Solo por esta interacción, en plan de, ¿qué es que está pasando? Le hace pat pat, le hace pat pat en la espalda, rollo, ¿ok? Y se va, de plan, bueno, me retiro. En fin, madre mía. Sí, sí, madre mía, por favor, ha sido escena brutal. O sea, épica hacia el otro lado. Es como... Yo lo hubiese dicho, madre mía. No, no, lo mejor es, yo me llevo a este que este le he jurado yo. Eso es lo... Es que... No sé qué acaba de pasar, ha sido todo tan raro. Yo como... Es que... En fin, bueno. Que yo voy con él a pegarle bronca en el plan, pero tío... Yo estoy rezando, ni te escucho, estoy rezando. Estoy súper concentrado. No te ignoro. Pues te toco en la espalda, tío, hazme caso, pero ¿cómo se te ocurre? Ese que tengo al lado, ¿es el que he curado o no? No, el que tienes al lado es... El que tú has curado sería en el ayuntamiento, ¿eh? A mí solo me interesa el que he curado, a mí. Yo recluto a la gente para que me ayude a mí. No sé, me pongo a rezar a ver si Ambu me muestra el camino, porque veo que no vamos bien. Oye, tío, ¿me estás escuchando? No. Hola. Pero, ¿me estás contestando? No, 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 no te contesto. Ah, entonces el no lo dices tú, que no el personaje. No te está escuchando. Pues nosotros... Le zarandea y dice, tío... Mi puto caso. Recibete en silencio. ¿Nosotros vemos la escena o no? En plan, estoy ahí rezando. Eso va a pasar después de lo que hagáis ahora en el granero. O sea, no sé qué estáis hablando. Ah, vale. Bueno, se supone que vamos a empezar a hacer un hoyo. No, no. ¿No? Ah, vale. Yo he anunciado que en hora y media no daba tiempo a realizar un hoyo y por eso pido tus poderes de invocación para, no sé, tú eres la escamadora. La escamadora. Pero a ver, un momento. Un momento. Bueno, yo he de anunciar a por si se interpone en escenas, ¿vale? Que cuando vea que el señor este no me hace ni puto caso, me voy a ir a avisar que no hagan nada. Esas cosas. A ver, a ver. Por eso digo, por si se interpone en escenas. Escucha, Vama ha dicho que dejéis el terreno tan plano como lo habéis encontrado. Ajá. O sea, podéis intuir que lo que dice es. Ah, vale. O lo que... Si hacéis trampas, lo dejáis como sea. Vale. Exacto. Igual. Vale, vale. Si sacáis un juguete, lo recogéis. Ok, me parece correcto. Bueno, pero a ver, tú eres un gigante. Podrás igualmente ayudar a mi espíritu, ¿verdad? En mi espíritu tampoco hace milagros, ¿eh? Ya, pero bueno, a lo mejor el espíritu puede, no sé, realizar una trampa que se accione de forma automática al que en el momento que entró Goblin, no sé, yo qué sé, no sé, eres tú la invocadora. Ya, pero bueno, que hace milagros, me dice. Fuera de juego, tú sabes que tu artesano, o sea, tú puedes invocar a un cazador, pero con los materiales que tú tengas hará lo que pueda. Claro, claro, por eso que no hace milagros poder hacer un agujero, un artesano rollo porque hace un agujero, pero no va a poder hacer una trampa mágicamente. Claro, y yo lo que pienso es, esto fuera de juego os lo digo, pensad que yo entiendo que el espíritu que tú invoques va a tardar lo mismo que tardaría un humano con sus habilidades. Exacto, o sea, es que eso es lo que pienso, digo, es que va a tardar lo mismo que tú, es plan, te puede ayudar, pero tenéis que colaborar los dos. Él te ayudará, no hay ningún problema, te ayudará a acabar el agujero y seréis dos y iréis más rápido, pero no hará milagros mi espíritu. Bueno, pues que yo ya el agujero lo había descartado, ¿eh? Ah, entonces, ¿qué querías hacer? Pues no sé, alguna especie de trampa. ¿Con qué material? Mis habilidades y las mías, pues no lo sé. Bueno, a mí si me da ese material para poder hacer una trampa, pues yo invoco a un espíritu, pero del aire no puedo hacer trampas. Tiradme los dos. Vamos a mirar si encontramos algo por aquí. Mira, olvidamos la trampa. Olvidamos las trampas. Hay tres graneros. Nos podemos colocar de forma estratégica escondidos los graneros. Y a la que veamos un goblin, pues... A reventarlo, básicamente. Yo no estoy ahí. Yo no estoy ahí, pero nos escondemos ahí donde lo que va a quemar, ¿no? Claro, es que ese plan tampoco sabemos el granero que va a quemar. Hay tres graneros y no sabemos cuál va a quemar. No nos vamos a separar. Y jugamos la vida sin saber cuál será el que le queman. Él sabe que era este, ¿vale? Que es el que está separado de... Ah, vale, lo sabe. Vale, vale. Es lo que vio en su visión. En su visión vieja. Vale, vale. Él sabe cuál es. Vale, pues si sabemos. Claro, no sé si se lo he dicho, ¿no? Entonces ellos lo saben, ¿no? También. Sí, sí, sí. Se lo puedes haber contado. Vale. Bueno, básicamente yo me escondería aquí. Entiendo que al ser un gigante me será relativamente fácil. Esconderte. Era ironía, ¿no? Sí, sí. Vale. Ironía o dolor. Sí, sí, sí. A ver, yo si quieres, en el tiempo que tenemos podemos mirar si encontramos algún material y alguna de mis invocaciones puedo hacer alguna trampa, pero no garantizo nada. A ver, si el granero va a arder, ¿estaría bien una invocación de agua para amagar las llamas? A ver, sí, bien estaría. Sí, pero yo no tengo invocación de agua, en plan... Es que claro, es como... ¡Undín! Sí, sí, no tengo a Undín, tío, no tengo a Undín. Tienes un diablillo, un diablillo que hace fuego y tienes un unicornio que cura, aparte del artesano. Esos son tus tres invocaciones. No, yo no veo agua por aquí, ¿eh? Bueno, pues... Bueno, al igual, yo creo que al igual la premorción que ha tenido es que tú quemas el granero haciendo tonterías con el diablillo. Tío, ¿sabéis eso cuando vuelves al pasado y eres tú el que la ha cagado realmente y por eso... Yo no veo claro. Por ahí va la cosa. Entonces, ¿qué propones? No sé, se me acaban las ideas ya, ¿eh? Ya. Bueno, pues si no... A ver. Pero a ver, tío, eres un gigante. Y los autocoblins son pequeños. ¿Cuánto vamos a tardar en cavar un agujero? Pregunto. No, pero si yo y el agujero lo he descartado. ¿Pero por qué? ¿Cómo que...? ¿Y por qué sí? Porque... Pero porque... A ver. ¿Cómo que no? Pero si eres gigante, tío. Tienes muy poca fe en mis invocaciones también. Ya, pero tampoco tengo una pala ni tengo nada. A ver. Bueno, pero tienes manos grandes. Y se puede encontrar una pala. Si no tenía una pala, tampoco lo podía hacer ya con la invocación, ¿eh? Sí, eso es. Qué bien estaría que se lo he pedido a una persona que estuviera trabajándonos en un granero. ¿Ah, qué? No, pero es que... Es que de granero... En vez de asustarlos, ¿verdad? Claro, es que... ¿Me dejas una pala? Uy, no hay nadie. Podríamos mirar si en el granero hay alguna, pero claro, los has echado. Así que, bueno, en fin. A ver, mirad, podéis mirad. Se llama robar. Podemos buscar y si encontramos una pala, parece el agujero. Tomar prestado, exacto. Por el Dios Caridad, el Dios Caridad os da permiso para todo. Tiradme su y arcanismo, una investigación. Vale. Sí, por favor, porque aquí no vamos a dejar... A ver, investigación. Investigación. Estaba en inteligencia. Ah, mira, tengo un dado de... No sé cuánto es. ¿12, creo? Yo uno de 6. El cuarto es de 10 y el quinto es de 12. 12, sí. Un 5. Bueno. Un 7. Un 7, mejor. Vale. Vale. Ese 7 me gusta. De casualidad, veis que hay una pala, pero que está un poco rota en un lado. O sea, no es una pala totalmente funcional, pero se puede usar como pala. También encontráis dos cuerdas de unos 20 pies de largo. ¿Vale? Dos cuerdas. Y encontráis, pues, algunas herramientas más después para mover la paja, etc. Vale, pues nada. Acabamos un hoyo delante de la puerta del granero. Colocamos las cuerdas justo delante. Y así eso, como aún no tenemos noticias del alcalde, pues si así eso, luego se lo dejamos tal y como estaba. Y aquí no ha pasado nada. O sea, justo llega Sid en ese momento, cuando os ve a medio cavar el agujero. Con las palas. De hecho, cuando los veo solo ellos, me quedo un poco de plan, ¿y los trabajadores? Los ha ahuyentado. ¿Cómo que los ha ahuyentado? Por su seguridad. Por su seguridad. Por su seguridad. A ver. Ya. Aquí va a haber un ataque de forma inminente. ¿Qué queréis? ¿Que se quemen? No sé, pero al igual os podrían haber ayudado a cavar ese hoyo. Por ejemplo. Bueno, ahora ya no. No, ya, ya, ya. Desde luego que ya no. Bueno, que él, hemos perdido a él. Está como fuera de cobertura ahí hablando con su amigo imaginario. ¿Qué se imagina? No, no sé. Suerte que no lo haya oído. No, no sé muy bien cómo describir la escena que hemos vivido en la taberna porque... ¿Qué ha pasado? ¿Qué os ha dicho el alcalde? Bueno, básicamente no lo ha dicho, pero evidentemente se ha quedado del plan, estáis locos, ¿verdad? Sí, bueno, es que basarnos en una visión, bueno. Pues eso. Efectivamente nos ha dicho, básicamente, que hagamos lo que queramos, pero que esto se quede como estaba. Bueno, yo pienso que debemos confiar en él, que hasta ahora ha sido una persona muy razonable. Y en todo caso... Si no ha hablado en todo el camino, qué razonable, ¿qué dices? Pero tú cuando has hablado con él, ¿conocemos al mismo él? Best friends de él. No, a principio de partida. A ver... ¿Qué ha dicho? ¿Tres palabras? Es que, no sé, bueno, disculpa, no te corto. Cada uno tiene sus habilidades. Debemos confiar en las habilidades de él. Si las habilidades de él son comunicarse con el señor de la caridad, debemos confiar en él. Si luego, efectivamente, resulta que esa visión era la flipada suya, pues esa confianza se verá rota y, lógicamente, pues lo dejaremos. Ya, bueno, pero yo entiendo que, efectivamente, si tú le vas a una persona y le dices, oye, estamos confiando en una visión, pues que sea reticente a ello. Sobre todo si es un poco ateo. ¡Claro! O sea, no, eso lo ha dicho... Que sobre todo si es un poco ateo. Yo entiendo la reticencia. De hecho, considero un gran logro que, aunque como a los locos, nos haya dejado hacer lo que queramos. Sí. Igualmente, ha dicho que nos encarguemos de esta zona y que ellos se encargarán del resto del pueblo. También ha dicho que si ve que, efectivamente, aquí no pasa nada, que vayamos en su ayuda, por favor. Pues mira, Sil, si te parece, o Su, me da igual, cualquiera de los dos, hablad con Elm y para que esté rezando, pues... No, yo he intentado hablar con él y os aseguro que ahora mismo está fuera de cobertura. Bueno, pues yo intentaría... Esta expresión no tendría que existir en esta época, pero es que... Bueno, ya... En este caso, cualquiera de los dos, que le dé un par de guantazos, que se despierte... Ay, yo lo he zarandeado y no ha servido. Déjalo que... A ver si le da otra visión del ser divino o alguien... Bueno, señor Caridad, no me acuerdo de su nombre. Yo creo que he sido más contundente en lo que deberías hacer, porque si voy yo, a lo mejor actuaré de una forma excesivamente contundente. Bueno, pero es que eso de ir pegando a la gente tampoco es que no soy tan agresivo. Bueno, Elm, en el momento en el que estás ahí meditando en tu religión, etc., no obtienes ninguna nueva visión, pero claro, digamos que tu espíritu está menos concentrado en él, ¿no? Que era Timoteo, ¿vale? En ese momento te das cuenta de que en el plano espiritual notas cuatro espíritus cerca. O sea, no sabes ni dónde ni cómo, pero notas cuatro espíritus cerca, ¿vale? No, tampoco entiendes muy bien el radio, pero sabes que no estás solo. Vale, claro, entiendo que tres son mis compañeros, ¿no? Pero eso no lo sabes. Tú no lo sabes, tú eso no lo sabes. De hecho, tampoco sabías que tenías un espíritu, ¿no? ¿Dijiste? No, pero lo que hace es que el espíritu es el que se está dando cuenta de que hay más gente. Ah, vale, Timoteo, vale, sí, claro. ¿Tiene alguna manera de saber quién son o algo? Podrías, o sea, tienes que encontrar un cuerpo en el que fijarte y entender si ahí está, ahí hay algún espíritu con esa batalla de sentido espiritual. O podrías directamente abandonar el cuerpo y ponerte a buscarles desde fuera, pero a lo mejor alguien invade ese cuerpo. Porque tampoco sabes si esos cuatro espíritus que hay cerca tuya están en un cuerpo o no. Simplemente notas que hay cuatro espíritus. Vale. Bueno, y ya no recibo nada más, ¿no? ¿Del Dios? No, no, el espíritu se entera de eso y Ambu ahora mismo es canal solo de emisión, de ti hacia él. No hay ninguna relación. Pues nada, acabo de rezar y me voy con ellos. Vale, pues en algún momento, mientras estoy discutiendo esto de los planes, aparece... Aparece él. Vale, él sin mediar palabra. ¿Ya se ha acabado? Estaba rezando ya. ¿Te ha dicho algo más, Ambu, Ambuero? No, no hace falta decir nada más. El ataque va a ser aquí y esto va a arder. No, no hay más. En ese caso, coge la pala y cava. Por favor. Ánimos. ¿Cuál es el plan aquí? O sea, cavar y ya está. El plan es cavar, colocar la cuerda delante, que se tropiecen, que caigan esos estúpidos en el hoyo y luego reventarlos. Bueno, sí que tienen que ser estúpidos para caer, desde luego, ¿eh? ¿Cuántas palas tenemos? Una medio rota. Entonces, que va a ti que es más grande. A mí que me cuento. No, pero a lo mejor yo la rompo, claro. Es que... ¡Vaya excusa para ser vago, perdón! Por un instante todos tenéis en la cabeza el momento en el que se ha dado la mano con el orco y los bíceps han empezado a brillar por el sudor muy violentamente. Bueno, es verdad. Es que en este contexto no caben bromas. ¿Quién hay aquí? Bueno, pues tú coloca las cuerdas de mientras, mientras yo voy cavando el hoyo y acabamos de hacer la trampa. Por otro lado, estaría bien, pues... No sé cómo lo veis. Solo he puesto a los dos que son... O sea, el de la tuberna es Bama, el de arriba es Nora. Ah, vale. El que aún no hemos ido a ver, ¿no? No, no. Bama y Nora. Son los dos que habéis ido a ver. Ah, y Nora. Los que habéis ido a ver. Vale, a la tienda es la otra. Yo quería ir, pero como nos han interrumpido cuando los graneros, pues no hemos ido. Es ninja. Bama es ninja. Vale. Vale. ¿Estáis completamente convencidos de que el ataque va a ser en enero? Lo digo, porque en un momento dado podríamos plantearnos dividirnos. Bueno, yo seguro, 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 seguro lo que se dice. ¿Seguro? No. Dividirnos tiene sentido. No tiene sentido porque perderemos fuerza. Va a ser aquí. A ver, de momento no vamos a dividirnos y si necesitan ayuda en nuestro sitio iremos hacia allí lo más rápido posible. Vale, lo que pasa es que a lo mejor no nos enteraremos. O será demasiado tarde. Claro. Bueno, yo creo que... A ver, todo no puede ser. No podemos quedarnos en el granero y estar en todos lados. A ver, es todavía esto. Total, yo creo que todavía os daría tiempo antes del atardecer a ir a la tienda y volver. Hombre, y los vemos... Vale, yo voy a la tienda porque... Sí, vamos a la tienda porque él es el único guerrero, ¿no? Hombre, yo quería ir para que nos... a ver si nos puede dar una pista de cómo luchan, cómo no sé qué. Igual sale algo... A lo mejor es religioso y me cree. Ah, igual es religioso y dice, sí, es él, es nuestro salvador. Sí. Eres el elegido. Bueno, yo en todo caso sigo cavando el hoyo. Tú quedas de cavando que eres muy grande. Creo que vas en cuatro paladas, tío, con la mano. Vamos a la tienda, no dejemos a él solo, por favor. Pues yo ya voy más rápido, mira. Sí, yo es que no me muevo, yo no estoy tocando al Keko en ningún momento. A mí me lo mueven. No sé quién, pero me lo mueven todo el rato. Yo te lo muevo yo a veces. Arcanis, dale fortaleza, que es la primera de la constitución. No, resistencia. Es decir, es fortaleza. Fortaleza, para ver cuánto. El tiempo que puede permanecer cavando seguido. A ver cuánto darás a romper la pala. Ah, bueno, tengo... Soy especialista, que esto es un dado de... Es un dado de 20 más 10. Vale. Vuelvo a quedarme yo solo con él, en serio. No, yo ya me he ido, ¿eh? Yo estoy en la tienda. Sí, coño, yo también. Yo he dicho desde el principio que quiere la tienda. Pero, de verdad, no me dejéis solo con él. Su, ven tú también, por favor. Yo quiero quedarme sola con esta tienda. Yo quería arreglarle la pala en algún momento cuando se le estropeara con un artesano, pero... A ver qué le sale de chingada. Bueno, la tienda no se lleva a romper, ¿no? Al igual en la tienda nos dan una pala nueva. Vale. Si la puerta del granero estuviera en este lado, entiendo que tú quieres hacer un hoyo como aquí, ¿no? Efectivamente, sí. Vale. Vale, pues cabas un hoyo en el que tú no cabes, pero cabrían dos enanos. O sea, tú no cabes de largo, ¿vale? Es decir, tus hombros saldrían del agujero, pero a un enano le taparías la cabeza. Eso es. Vale. Vale, con ese 14. Puedes, o sea, me refiero, en esto vas a tardar un buen rato, ¿eh? Mientras ellos hablan con el latín y tal. Y si luego quieres ya de noche seguir cavando, pues luego volvemos a intentar. ¿Tú te quedas ahí, Subo? No, estoy pensando, ¿en qué estado está la pala? Claro, porque digo, no sé si arreglarle una la pala a este. A ver, al final la pala es una pala de hierro, me refiero. Eso se habrá roto al chocar con otro hierro o con algo así, no cavando. Vale, o sea, no se le va a romper, ¿eh? Vale, pues entonces me voy con ellos. Vale, vale, pues entonces sí que me voy con ellos. Vale, pues llegáis a lo que os han dicho que es la tienda, ¿vale? Que os han mostrado en el mapa. Veis que hay un montón de cosas colgando, pues algunas calaveras pequeñitas, hay muérdago, hay distintas hojas y hay unas luces dentro ya como de vela. Muérdago, porque es la vida, entonces debajo te tienes que besar con la persona. Menos mal que no habéis traído al gigante porque se daría con el muérdago. Al igual por eso está ahí el muérdago. Para orientar al gigante. En fin, pues eso, ¿qué hacéis? Bueno, yo, a ver, una pregunta, ¿por qué él quería venir aquí? Yo quiero contarle lo que va a pasar al guerrero. Ah, vale, 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 pues nada, vamos a ver qué dice él. Yo solo quería recabar más información sobre los goblins y su forma de pelear y si tenía algún consejo. Y de paso a ver si hay algún material que nos sea útil para ayudar a... ¿Cómo se llama? ¿Abrir la puerta entonces? Yo solo. ¿Abrir la puerta? Vale, vale, abrir la puerta. ¿Cómo llamamos? Bueno, entiendo que la tienda está abierta. Está abierta, sí, pone... De hecho hay un cartito que pone... Pues sí. Pero él se había adelantado a nosotros, ¿no? ¿Pienso? No, pero llegáis todos más o menos a ver, salvo que me diga que la stream... Ah, vale, vale. Llegamos un poco después del... Si queréis, a mí no me importa, ¿eh? Venga, se ha ido corriendo a decir la palabra de Dios. Que me dé tiempo de explicarle... A marcharle. Sí. Vale, vale, vale. A ver, pero que... Tampoco nadie te va a impedir que le expliques esto. No, exacto yo. Vale, abres la puerta. Tú mismo, tú explica lo que quieras. A ver, en la puerta te encuentras que es una tiendecita muy pequeña, ¿vale? Cuando entras hay dos vitrinas a la derecha llenas como de frasquitos de líquidos burbujanos verdes, ¿vale? Y a la izquierda hay como bolsas, ¿vale? Que no sabes muy bien lo que hay dentro. Y de frente te encuentras a un elfo bastante mayor, de pelo, cano y barba, ¿vale? Incluso un poco chepado, ¿vale? De hecho, de guerrero no tiene ninguna pinta. ¿Y este es de los míos o de...? De los tuyos, de los tuyos. Tú eres un elfo de servicio, ¿no? Sí. No, esto es un alto elfo. Bueno, pues casi de los tuyos. Pero no es oscuro. Otro primo. Bueno, le digo, hola. Me han dicho que eres uno de los guerreros del pueblo. ¡Se ríe! No me río. ¡Es que me encanta! Se ríe el elfo, se te mira, se ríe. ¿Te han dicho específicamente guerrero? Bueno. Es que mientras se toca el pelo canoso por detrás, en plan... Que se te va bien matar goblins, ¿no? A ver, también, ¿cómo se le puede dar a una persona que no se ha dedicado toda su vida a matar goblins, pero que sabe utilizar magia? Vale, es que creo que no os puede ser útil. Mira, yo te explico, pero he recibido una visión. Cuando se pone así, hace así. Yo te explico, yo te explico. Es que no puedo, es que me encanta. Ay, perdona, de verdad, es que soy muy fan. He recibido una visión de Ambu, el dios de la calidad, como ya debes saber. Y me ha especificado claramente que va a haber un ataque en el granero y va a arder. Entonces necesito reunir a la gente allí para el ataque. ¿Pero qué dice este? Vale. ¿En serio? Es totalmente en serio eso. Espera aquí, espera aquí. Ahora mismo vuelvo. Ves que abres la puerta, tal, no sé qué, y la oyes desde dentro, desde fuera, cerrarse. Y a la que tal, estáis viendo cómo sale, o sea, vosotras llegáis justo a la que tal. Sí, hemos llegado ahora, ¿no? Sí. Sí, sí. Y ves que se acerca a vosotras y dice, eh, perdón, pero hay un hombre ahí dentro que está como una puta regavera. Soy el único creyente de aquí o sea. Bueno, sí, se empieza a partir del culo, tal cual yo es que no puedo. Bueno, sí, es muy intenso con sus creencias. ¿Qué ha visto a Dios Amo quemar un granero, verdad? Ves que se replantea un instante hablar con vosotros y como que está dando un paso atrás en la de... No, no, o sea, no, no, no. Olvida que he dicho nada. O sea, obviamente se hace cuenta de que está mintiendo y que simplemente está... Desconfía ya. No, no, tranquilo, entiendo que le haya sorprendido la énfasis a este hombre. Oís un par de golpes en la tienda, en plan de tocando la puerta por dentro. Es él, en plan de... Estoy aquí, saco. ¿Puedo aprovechar para inspeccionar los sacos esos y esas cosas? Bueno, ¿qué me han dejado aquí dentro? No se preocupe, aunque sea un poco intenso, no es mala persona. En los sacos, la vitrina está cerrada. De hecho, veníamos de parte del rey para ayudar en los problemas con los goblins en el pueblo. Ah, son ustedes. Somos nosotros y el señor, sí, entra dentro de la comisión, aunque los únicos que tenemos contacto directo con su majestad somos nosotros. Entiendo, ¿no? Eso no sé si me lo he inventado. Esto fuera de partida. A ver, conexión directa. Sí, tenéis conexión directa. Bueno, dice, vale, bueno, vamos a volver a empezar toda esta conversación como si no hubiera pasado nada. Y veis que saca la llave, abre la puerta y tal. Y le ve mirando las cosas y dice, ¿qué ha robado? O sea, veis que su cara ha sido como, ¿se ha robado algo? Que se lo quede, paso. No lo ven en paz. José, ¿se robó algo? No, no, no va conmigo ese drogar. Vale, veis que va andando, se da la vuelta al mostrador y se suelta en una silla que tiene. Y dice, vale. Tose porque es viejo. Y dice, bueno, vuelvan a empezar, por favor. Agradecería desde antes de hablar sobre visiones y dioses que pueden existir. No se preocupe, independientemente de eso, veníamos, como lo hemos dicho, somos la comisiva de parte del rey. Veníamos a ayudarles con los problemas que están habiendo de los saqueos de los gorris en su ciudad. Y francamente, nos ha dicho el alcalde que usted ha sido un guerrero experimentado. Bueno, guerrero no, luchador experimentado. Y simplemente veníamos, o al menos yo, venía, dígame, sí. Guerrero, guerrero, no es la palabra. Ves que hace así un movimiento con la mano y en su mano aparece una especie de, como una especie de bolita pequeña, de un color grisáceo, brilla un poquito pero no llegaría a dar luz. Y dice, y de repente hace, veis como se coge de un tono azulado y os lo acerca y notáis frío a la que se va acercando. La miro y digo, ah, comprendo. Por eso se le da tan bien acabar con goblins. Sí, sobre todo porque esto es, haces, y los goblins no saben ni lo que les ha venido. Porque claro, no tienen estos amplísimos conocimientos de magia que se ganan con la experiencia. Bueno, yo tampoco lo sé. Necesitamos en el granero. Yo creo que aquí el señor, disculpe, ¿su nombre era? Dalrien. Dalrien, sí. Se coloca las cejas mientras habla con vosotros. Creo que estará ocupado protegiendo su tienda. Sí, principalmente me han dejado a mí a cargo de este distrito ya que tengo más poder que el resto de... Tiene sentido. De hecho, yo lo que quería saber es si tiene alguna información útil que nos pueda servir contra estos goblins. Ya hemos hablado, como lo he dicho, con el alcalde, pero me ha parecido pertinente poder hablar con usted a ver si tiene algún otro punto de vista. Pero explíquenme qué objetivo tienen con los goblins. O sea, sé que su intención no... O sea, a ver, obviamente su intención es defender el pueblo. Por supuesto. Pero no sé hasta qué punto están ustedes deseando, digamos, que dejen de ser un problema. Bueno, la intención es averiguar de dónde vienen para saber dónde acortar el problema. No tiene barba, pero se atusa siempre en plan el mentón. En plan, ok, interesante. O sea, quiero decir, si consiguieran llegar a encontrar los goblins en su vida o una cosa así. En una utopía, sí, que nos encontramos. Entiendo. Esa sería la idea. Nos eliminaríamos. Bueno, yo querría saber más bien el motivo por el que están acechando. Eso me gustaría saber a mí, la verdad. La verdad, porque es muy extraño que de repente nos empiecen a atacar así de una manera totalmente aleatoria y por una ferocidad primitiva. Bueno, solo eso. Hasta ahora no les habían atacado. Ellos tienen sus propios recursos y vienen al pueblo. Tiene que haber un motivo más allá, realmente. Es como si simplemente quisieran atacarnos porque les apetece. Eso es lo que a mí me resulta extraño y lo que al menos a mí me gustaría saber. Le hago una pregunta yo. ¿Hay alguien en el pueblo que le pueda interesar este tipo de ataques? Que nos roben las cosas y que tengamos que producir el doble simplemente para cubrir cuerdas. ¿Alguien es por aquí? ¡Fueos! ¡Bruno! ¿Alguien puede? O sea, el que esté por un instante. ¿Cómo es Bruno? ¿Estás? ¿Qué? ¿Es el que está haciendo ruido alguien? Sí, el Bruno. Sí, era Bruno. Ya está, ya está. Era yo. Vale. Vale, vale. Perdón. O sea, alguien que pudiera querer enviar a los Goblins aquí por algún motivo. Hombre, a ver, pues te diría que del pueblo como que no tiene mucho sentido ya que literalmente estamos triplicando la capacidad de producción solamente para cubrir las pérdidas que estamos utilizando. Nadie saca una ventaja de ello. Claro, o sea, aquí no tiene ningún sentido salvo, pues, no sé, yo qué sé, alguna tontería por el estilo como que, a ver, que los Goblins tampoco nos pueden pagar, o sea, sería imposible que nos pagaran a nosotros después para... sería muy rebuscado. ¿Y tienen comercio exterior aparte de mantener el pueblo? Quizá un pueblo... Obviamente tenemos los impuestos que nos impone la capital, los cuales siempre hemos pagado, pero claro, ahora por la razón que sea se nos hace complicado. Bueno, una pregunta fuera de juego, es que, claro, habéis dicho que los espíritus cuando poseen a alguien, en principio no puede hacer nada en contra de lo que quiera ese personaje, ¿no? Como yo he visto cuatro espíritus, que no fuera que alguien estuviera controlando a alguien, pero claro, no podría porque tendría que ser alguien que realmente quisiera hacer daño, ¿no? Obvio. Sí. Sí, claro. O sea, tu duda aquí es si alguien está poseyendo a Dalry. Bueno, poseyendo a alguien del pueblo y que de alguna manera esté controlando a los goblins o bueno... Claro, yo entiendo lo que quieres decir, pero entiendo que esa persona tendría también que querer ese daño para el pueblo, porque si no, no podría el espíritu obligarle a hacer ese daño, ¿no? En cualquier caso, lo que veo aquí es que la complicación que tenéis es encontrar la guarida, ya que ninguno de los tan precisos cazadores de los que disponemos son lo bastante buenos como para servirles, ¿no? Bueno, eso nos han dicho y al fin y al cabo, para eso estamos aquí, ¿no? Para intentar acabar de raíz con el problema. Parece que sepas dónde están. No, no lo sé. Lo siento mucho. Soy tan útil, o sea, no salgo de la tienda de manera habitual, porque teniendo en cuenta que puede haber un ataque en cualquier momento, tengo que estar aquí para defender este sector y os dice que las tres casas de alrededor las defiende él solo. Podemos mirar si nos intenta engañar o si nos esconde algo. Sí, y lanza un... Intenciones. 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 Ah, bueno, un dado de 10. Ah, está bien. Joder. ¡Madre mía! ¡Por favor! ¿Dónde está Intenciones? Intenciones... Lo he visto. No sé dónde he visto. Espérate. En sabiduría. Pero el resto, o sea, me refiero... Ah, vale, vale, no, no, no. Yo no voy a lanzar Intenciones porque yo sí que le creo, o sea, yo no... Sí, sí, no. Sí que está dudando. No, no, yo no le voy a... No, no, yo era para saber dónde estaba, ¿eh? Tampoco no era para saber dónde estaban Intenciones. Vale, vale. Bueno, Marius, tira un dado de... Confirma la pifia. De 8. Él no está... El dios no le da su poder. Estoy guardando los buenos para el combate. Ah, vale. A ver. 1, 8. De un extremo. 1, 1. En el momento, o sea, se te nota a la legua que estás dudando de él. Es decir, pones una cara de mucha duda que hasta ofende. O sea, se nota muchísimo que no le crees. Yo siento amigos. Vale, te nota muchísimo que no le crees, pero tampoco tienes claro si te dice la verdad o no. De hecho, no te parece tampoco, o sea, tampoco te descuadra nada de lo que ha dicho. En líneas generales. Pero tampoco sabrías decir si es verdad. Pero se te nota mucho. O sea, tus dos compañeras se han dado cuenta de que... Tus dos compañeros se dan cuenta de que parece que le odias casi. Sí. Y Dalren tampoco te está mirando en verdad. ¿Qué está pasando aquí? De hecho, de hecho, sí te da un codazo. Sí te da un codazo de plantío. Se ha malinterpretado mi mirada. No quería hacer... Eso lo dices, eso lo dices. No, 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 no. No, no, pero pues yo ya te digo. Si te da un codazo de plantío, contrólate, ¿sabes? Vale, vale, me quedo callado. En fin. En fin. Por otra parte, ya estábamos ayudando a un compañero a hacer unas trampas para los goblins. No sé si tendría alguna pala o alguna herramienta que nos podría servir para intentar ir más rápido en hacer las trampas. ¿Saben qué? Ustedes son dependientes del rey. Les voy a hacer un favorcito, ¿vale? ¿Ves que se va la trastienda? ¿Vale? Oís en plan cómo mueven cosas. No se cae nada ni en movimiento brutal, pero con el que está cogiendo cosas y tal. ¿Vale? Y ves que se da la otra y dice, mira. Y os saca un estante, en plan, como el típico, donde hay, joder, los tubitos estos de ensayo. Ajá. ¿Vale? Dos, como ocho. Sí, unas probetas, en plan, que hay ocho probetas, pero con botellas estas de culo gordo. En plan, que tienen un... Sí, sí, ya te entendí. Que empieza delgado y luego se hace ancho, sí. Y dice, bueno, aquí tienes. Y ves que trae una pala. Dice la pala, se la dejo de manera gratuita. Pero si ustedes necesitan estas pociones, se las dejo a mitad de precio. Dos platines. Por todas. Yo los miro a ellos. Los miro a ellos porque es el plan, yo soy pobre. ¿Y de qué son las pociones? Son de curación. Simplemente por si acaso en algún momento se dieran... Bueno, siempre... Les dieran, sería lo mejor que sean capaces de ser contra ellos. Pues se agradece y le da los dos platines. Dos, ¿no? ¿Has dicho? Sí, sí, dos platines. Sí. Pues sí, le agradecemos mucho a la colaboración. Sí. Son de curación, básicamente. Y eso, que la deja así, os da unas bolsitas para que guarden las pociones. Vale, vale. Dice, bueno, ¿necesitan algo más? No sé si mis compañeros querían alguna cosa más. Bueno, yo... Solo, como he dicho, venía para preguntar si tenía alguna información más interesante sobre los goblins, pero entiendo que a fin de... Bueno, a ver, si quieren les aviso un poco más sobre las tácticas de los goblins, pero vamos que... Eso es lo que yo venía a preguntar. Exacto. Vale, son cuanto menos erráticas. Debido a que son animales salvajes y tal. A ver, no lo son, pero... Vamos a hablar en plata, lo son. No, no, entiendo que, por lo que nos han medio contado, actúan sin patrón alguno y aleatoriamente. No, sin embargo, parece como que, o sea, debido a que atacan cada vez por un punto cardinal y tal, o que atacan en distintos puntos cardinales, como que tampoco son tontos. O sea, no es mala esa. O sea, cuando atacas por la izquierda, no sé, atacas luego por el norte, luego atacas por el... No, claro, así no te lo esperas. Al final es más difícil encontrar, no, más que esperártelo es encontrar su guarida. Porque claro, si vienen todas las veces desde el este, entiendes que su guarida está al este. Son inteligentes, por lo menos, al menos más que nuestros milicianos. Bueno, saben cubrir sus huellas, eso es lo que nos han dicho. Sí, eso también lo tengo entendido, efectivamente. Pero tampoco es muy común de goblins tener esta clase de táctica, ¿no? Pregunto. Hombre, a ver, en cuanto los ves combatir, te das cuenta de que la feralidad sigue estando en su naturaleza. Claro, pero a ver, que quizá esto fuera de juego, quizá hablo fuera de contexto, pero habitualmente en los juegos en general, los goblins, no suelen tener estrategias claras. No, no, no. Entonces, no sé si estoy hablando fuera de juego y no sé si mi personaje lo sabría, pero como que le chirría que un goblín tenga una semi-estrategia, aunque sea esta. Sí, sí, es un conocimiento un poco general. Los goblins... Por eso, que lo puedo decir ampliamente. Vale, pues eso dice. Y de claro, me sorprende un poco, aunque sea simple, que puedan tener cualquier tipo de estrategia. ¿Qué quieres que te diga? Si a un cerdo le puedes enseñar allá a buscar una trufa. Por supuesto, yo lo que vengo a decir es que... ¿Un monstruo puede aprender a eso? Por supuesto, yo lo que vengo a decir es que eso creo que me chirría más de que haya algo más detrás. Te lo siento, no les pongo de esa hipótesis. No, no, evidentemente no. Era solo una hipótesis. Sí, que alguien quizá les haya enseñado a hacerlo, como comentas. O sea, sé que es su naturaleza esconder el origen de su guarida, pero no sé hasta qué punto. Ya irían capaces de... Atacar por diferentes... Sí, sí, la estrategia de atacar en varios puntos y cada vez en un sitio diferente, precisamente para que no se encuentre su guarida. Sí, sí, ya la entiendo. Lo siento, es todo de lo que sé. No, nos ha dado muchísima información, se lo agradecemos. Un placer, estoy aquí para servir. Igualmente. Si no necesitan cualquier cosa, por favor. Cuando os leéis os dais cuenta de que ya es de noche. Vale, muchas gracias. Y disculpe... Bueno, disculpe por nuestras presentaciones. Olvidado, olvidado. Olvidado, como si no hubiera pasado. Una duda del juego, ¿eh? Esto de los espíritus... Ah, vale. Sí, sí, aparte. O sea, yo ahora, que sé que hay cuatro espíritus, o sea, esta información, o sea, ¿nos sirve de algo saber que somos espíritus? ¿Nos ayuda o nos... o... es decir, me interesa... Bueno, de hecho... Tú sabes que... me refiero, hay un plano, por encima del plano donde estáis como aventureros, que es el entreplano. El tiempo sucede... un minuto en el entreplano es una hora en el plano de los aventureros. O sea, que todo lo que sea discutir, etcétera, hablar de planes, es mucho más fácil hacerlo ahí. Incluso podríais llegar a aceptar y decir... Aventureros es una hora en el entreplano. Vale, sí, 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 al revés, ¿no? Al revés, sí. Porque yo, digamos, yo podría intentar saber si la invocadora es un espíritu, porque sé que ella lo sabe, ¿no? Que está poseída. Y hablar con ella, ¿eso nos ayuda? O sea, o... Pero yo entiendo... Perdón, ¿eh? Esto lo pregunto yo fuera... Sí, pero Timoteo no sabe que la invocadora es eso. O sea, quiero decir... O sea, podría saber... O sea, quiero decir... La invocadora, si fuera ella la que hubiera decidido saber que hay cuatro espíritus, o sea, si hubiera sido ella la que lo hubiera descubierto, ella sí podría buscar más espíritus de manera activa, activa, porque, dices, sé lo que es, sé lo que hay, el personaje y el espíritu están más en consonancia. Claro, es lo que iba a decir. Yo entiendo que él no sabe esto, que esto lo sabe Timoteo. Claro, Timoteo sabe que hay cuatro espíritus. Exacto. Para saber quién más es un espíritu, cómo lo hace él. No puede hacer... Simplemente eso ocurre en el replano, ¿vale? O sea, cuando tú quieras hacer eso, es decir, quiero saber si Su está poseída y se empieza una batalla espiritual. O Su, te digo Su, como te digo Arcanic, como te digo cualquiera, ¿vale? Ese aventurero que va pasando por el puente. O ese campesino. Vale. Y luego el... Lo único que te sirve es para saber si está poseída o no. Y si la pierdes, sería ella la que se dé cuenta de que tú estás poseído. Pero nos beneficia como equipo saber que somos espíritus, entiendo, o no. A ver, os beneficia en el sentido de que podríais llegar a cambiar el uno con el otro de cuerpo. O que si sabéis que en algún momento están intentando afanar un vínculo, pues podríais intentar atacar al otro espíritu para que no posea ese cuerpo o cosas así. Podríais ir más a tácticas de espíritu, pero... O sea, todo os beneficia, pero también os perjudica, me refiero, os hacéis más vulnerables, porque tampoco sabéis si podéis confiar en el otro espíritu. Es por eso que, claro, no me puedo fiar si son buenos o malos, ¿no? Claro. O sea, tú no sabes lo que hay detrás del espíritu de Sue. Tú no sabes si a lo mejor el espíritu de Sue es destruir a todos los restos de espíritus. Bueno, o sea, que de momento es una información que tiene mi espíritu, pero que está ahí... Sí. Claro que no sé si puede ser útil o no, porque no sé qué son ellos, ¿no? No hay... Eso es. Vale, vale, no, no, era para hacerme una idea. Quizá podría tener una idea de Sue. O sea, podría llegar a sospechar de Sue porque es una invocadora e invoca espíritus. Sí, bueno. Pero no sabría esa ciencia cierta que ella está poseída, ni tampoco sabrías que ninguno está poseído. Vale, vale, vale. Si no lanzas un sentido espiritual enfocado en esa persona. Sí, pero claro, si no tengo un motivo que me haga decir voy a sacar beneficio de esto, pues mejor no lo hago, ¿no? Te juegas a que te pillen a ti. Claro. Vale, nada, ya está. Hombre, la única ventaja de hacerlo con Sue es que sabes que ella se enterará de que tú no estás. Ella de ella, no del espíritu, entiendo. Sí, pero tampoco sé si es bueno o malo. No sé si eso es bueno o malo. No, o sea, Sue, o sea, un invocador, lo único que sabe es que él está poseído. No todo lo que sabe el espíritu, ¿eh? Ah, vale, vale. No, pensé que ella está poseída. Vale, vale, vale. O sea, ella sabe que está poseída y puede intentar hablar con el espíritu. El espíritu le puede dar la información que quiera, que puede ser ninguna. A ti, no. No, no, tú nada. Yo estoy aquí de paseo. Vale, pues nos vamos para el granero, ¿no? Que se ha hecho de noche. Sí, con mi pala. Se ha hecho de noche. Entiendo que yo ya he acabado... Sí, tú ya has acabado ese agujero que te he comentado antes, sí. Vaya, yo era que había traído la pala. Bueno, las pociones no las repartimos, ¿no? A las he pagado yo, pero os las reparto. Me interesa que no muráis. ¿Qué cabían, 10 pociones? No, 8. 8, pues dos para cada uno. Dos por cabeza. Vale, pues llegados a este punto, entiendo que... No sabemos si iba a ser esta noche el ataque, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si acaso. Entiendo que la cuerda, bueno, pues que la hemos puesto. Antes se lo había dicho, no sé bien se lo había dicho. A él, creo, no sé si me ha hecho caso, pero... Sí, se lo dijiste a él, sí. Si no la puedes poner tú, ¿eh? O sea, me refiero, has tenido tiempo. Bueno, pues la pongo yo. Has tenido tiempo. Vale, pero ¿cómo quieres...? Explícame cómo quieres poner esa cuerda, porque yo no te he entendido, ¿eh? Yo como Mario. Si la puerta está detrás del agujero que quieres hacer... Tampoco entiendo lo de la cuerda, ¿eh? Porque ¿dónde la pongo? Mira, te pinto aquí una puerta. Te pinto aquí una puerta de granero. Píntame la cuerda. Vale. La puerta... A ver, espera, ¿eh? Espera, que tengo que aprender a pintar. Es que si el agujero lo pones delante, ¿dónde quieres poner la cuerda para que se caigan? Claro, es que no hay nada para cogerla. Son tantas ninjas de gigante. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto es la puerta del granero, ¿sí? Sí. ¿Dónde estás apuntando? Yo no estoy viendo nada. Aquí hay un agujero, ¿no? Tú pintas en... Sí, eso verde es un agujero. Eso verde es un agujero, sí. Vale. Ahora voy a cambiar el color. ¿Vale? Un segundo. ¿Qué estás dibujando, tío? ¡Una iglesia! No, esto... Aquí clavo unos hierros. ¡Ah! Vale, vale, vale. Faltaba la información de los hierros. Sí, sí, de los hierros. Y aquí pongo la cuerda así. Ajá, vale, vale. Y luego se tropiezan y caen. Aquí, en este agujero. Y no van a ver la cuerda. Yo la veo como muy, muy... A ver, es de noche. A ver, es de noche. Vale, vale. Bueno, bueno. Pero al igual que hay visión en la oscuridad. Yo tengo visión en la oscuridad, por ejemplo. Vale. Diría que los Goblins también en otros juegos. No sé, aquí. Los Goblins vienen en la oscuridad en tonos de gris. O sea, dirías que el agujero vale. La trampa de la cuerda es una mierda. Es que a mí me sonaba que veía en la oscuridad. Me imagino a los Goblins. ¿Qué es esta mierda ahí saltando? Bueno, a ver. A ver, saltarían, saltarían al hoyo. Entonces... Claro, claro. La cuerda es en plan... Cuidado que hay un agujero. Me está avisando. Vayan con cuidado. Esquímenlo. No queréis caer. Vale, que no me ha gustado mi dibujo. Vale, vale. Dejamos el agujero a seca tapado con unas ramitas y ya está, ¿no? No sé. Sí, sí. Bueno, si da tiempo... Si da tiempo poner unas ramitas... Yo entiendo que en este rato has tenido tiempo y lo has pensado porque has hecho esta cuerda, no va a servir. A ver, era mi idea inicial era tapar el agujero. Pero no sé si en hora y media da tiempo para hacer una... No, tú solo has cavado el agujero y ahora al llegar tus compañeros se encuentran que has cavado ese pedazo de agujero y ahora a ver qué hacemos, ¿no? Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!